A estas alturas, Amber se ha acabado tan profundo que nadie podrá ayudarla a salir. El público quiere que el gobierno australiano la acuse severamente o que la policía la arreste. Ya que todavía está aquí difamando a Johnny, el público ha estado hablando sobre las formas en que pueden garantizar su arresto. Y hasta ahora hay dos opciones disponibles. Una, o dejar que el FBI y el gobierno australiano se ocupen de ella. O dos, esperar persistentemente y trabajar con la AFP y el director de la Fiscalía Pública. Una tuitera dijo, Solo podemos obtener una condena si trabajamos con nuestros socios en la AFP. Y el director de la Fiscalía Pública y con socios internacionales. Continuó tuiteando. Tong dijo, Por mucho que queremos seguir con este asunto, tenemos que ir en la cola detrás de todos los demás asuntos que estas organizaciones y nuestros socios internacionales están tratando. Estamos haciendo seguimiento y no tenemos la intención de desistir. Es la persistencia del público lo que hará que Amber detenga sus travesuras. Porque nadie realmente quiere ver a la madre de una pequeña siendo arrastrada a la cárcel. Preferimos que solo pague sus multas y se relaje pacíficamente con su bebé en alguna parte. Fuera del mapa hasta que todo se calme. Si ella fuera una buena persona, nada de esto le hubiera pasado nunca. Pero como decidió que quería problemas, por eso siempre la siguen. Su caso ahora tiene la participación del FBI. Como si ella fuera la culpable de una nación. ¿Qué caso mundano tiene la participación del FBI? Un fan tuiteó. El FBI está ayudando al gobierno australiano con su investigación sobre Amber Heard. En relación con las acusaciones de perjurio durante los procedimientos judiciales después de introducir como contrabando a sus dos perros en el país en 2015. Muchos piensan que este caso australiano es uno nuevo que comenzó recientemente. ¿Cuándo ya lleva más de tres años? En 2015, Amber visitó a Johnny en Australia mientras filmaba Piratas del Caribe 5. Nada parecía fuera de lo común hasta que los funcionarios se dieron cuenta de que Amber los había engañado y mentido. Les había dicho que no tenía animales que declarar cuando en realidad había viajado con dos perros, Pistol y Boo. Esto causó una controversia por no seguir las reglas de la nación y porque mintió. Incluso se reveló que había amenazado a los empleados para que respaldaran sus mentiras o los despediría. Incluso tuvieron que disculparse públicamente a pesar de que Johnny le había advertido previamente a Amber que no fuera con sus perros hasta que hubieran resuelto los requisitos necesarios. Este fue el comienzo de Amber tratando de destruir la vida social de Johnny. Una fan tuiteó. Siendo australiana, recuerdo bien el fiasco. Fue el comienzo del daño que ella le causó a su reputación y causó muchas peleas porque él no la aceptaba, siempre culpando a los demás. En el video de disculpa, ella no fue tan sincera y Johnny Depp parece incómodo al estar en su presencia. La gente sigue preguntando, ¿no era uno de esos perros el de Johnny? Sí, uno era de Johnny y por eso le habría pedido que esperara mientras ordenaba los documentos necesarios. Pero ella no escuchó. Por más que uno de los perros era de Johnny, él no era el que viajaba con el perro, era Amber. Este tuit lo explica mejor de lo que yo lo haría. Sí, pero eso no tiene nada que ver. He enviado docenas de caballos al extranjero, incluida Australia. No son míos, pero soy el único responsable de asegurarme de que hayan sido puestos en cuarentena, documentos de salud, etc. Si tergiversé algo, soy legalmente responsable de las consecuencias. Mira, aparte de que ella fue la que viajó con los perros, también fue la que falsificó los papeles. Nunca Johnny. Además, después de todo el fiasco, todavía fue y se burló del gobierno australiano al nombrar a su perro, Barnaby Joyce, en honor a uno de sus altos funcionarios. Hay un rumor de que ella podría estar escribiendo un libro para seguir difamando a Johnny y muy probablemente a otras personas y organizaciones en él. Si realmente está haciendo eso, creo sinceramente que esta vez terminará en la cárcel. Eso es todo por este video. Gracias por ver.